Bien, vamos a continuar con la clase. Ahora nos toca un tema bastante importante, complementario a lo que vimos hace un momento, que es el tema de exportación simplificada. ¿Quiénes están interesados en exportar en la clase? Me imagino que varios. Aquí lo que se trata es ver una opción de exportación en la cual voy a realizar envíos de cantidades pequeñas y básicamente mis clientes son los consumidores finales. Estamos hablando de productos como joyas, artesanías, prendas de alpaca, algún tipo de souvenirs, cosas al igual que la importación simplificada que sean caras en relación a su peso y que un cliente que pueda estar en Estados Unidos o en Europa pueda comprármelo a través de una página web. Usualmente cuando hablamos de exportación simplificada nos referimos al tema de exportación por internet porque justamente nuestros clientes van a ser clientes finales que van a comprar a través de una plataforma. Si yo estoy interesado en hacer exportaciones mayores a intermediarios o comerciantes para que ellos venden a los clientes finales, Entonces, esta modela también me sirve, pero ¿para qué? Para el envío de muestras. Entonces, ya sea para una tema inicial o para un tema de negocio, exportación simplificada también es importante. Al igual que la importación simplificada, voy a explicar un poquito el procedimiento y luego vamos a ver el tema de un caso, un caso práctico para ver cómo analizar y también qué producto debemos elegir. Ok, entonces vamos a empezar con algunas definiciones. Bien, exportación simplificada es un régimen adonero en el cual yo puedo enviar mercaderías al exterior exclusivamente bajo mecanismos de empresas de courier. Vale decir, puedo utilizar la empresa estatal, SERPOS, o puedo utilizar las empresas privadas como FedEx, DHL, TNT, entre otras. Al servicio de envío de encomiendas a través de SERPOS al exterior, se le ha puesto el nombre de Exporta Fácil. Seguramente por ahí han escuchado Exporta Fácil. ¿Sí? Seguramente. Bien, a diferencia de la importación simplificada, el Perú tiene un problema, los costos de envío son muy altos. Entonces, si vamos a hacer exportación simplificada, tenemos que, o una, buscar productos extremadamente caros en relación a su peso, como por ejemplo joyería, que sí justificaría el costo de envío, o armaríamos paquetes. Un collar, más unas cosas más, más una prenda de vestir, un envío, digamos, de 500 dólares, de tal manera que el costo de envío, que van a ser 50 dólares, se diluye, ¿no? Es un 10%. Justamente recomiendo que hagamos paquetes cuyo costo de envío esté entre el 10 y 20% en relación al valor de la mercadería. Si es más, no digo que sea malo, pero un cliente psicológicamente dice, ¿no? Voy a comprar una pintura peruana por 300 dólares y me va a costar 300 dólares el envío. Entonces, a pesar que aún así 600 dólares sea barato, no lo va a hacer, o le va a parecer un poco raro, ¿no? Por un tema psicológico de pagar más por el envío que por el mismo producto que uno quiere comprar. Entonces, tratemos de que esos rangos se mantengan, ¿bien? Segunda característica. La exportación simplificada es aquella cuyos montos no pueden exceder a los 5.000 dólares. Esta vez, precio FOB. ¿Qué significa eso? En términos tributarios, porque vamos a definir efectos tributarios, es la factura de venta. Free On Board en realidad es mercadería libre a bordo, pero para efectos tributarios, que es lo que estamos viendo ahorita, se refiere a la factura de venta que vamos a emitir, o a la boleta de venta que vamos a emitir a nuestro cliente. ¿Correcto? A diferencia de la importación simplificada que era valor SIF. ¿Ok? ¿A qué hace ir una restricción? La exportación simplificada tiene que tener un peso menor de 50 kilogramos, o hasta 50 kilogramos. ¿Correcto? Sin embargo, a pesar de que eso dice la norma, las empresas de courier pueden poner sus máximos. Por ejemplo, si ustedes entran en la página de SERPOS, sus máximos, si no me equivoco, son de 31 kilos, o 31.5. Entonces, a pesar de que la ley diga 50, puede hacer que la empresa de courier tenga otros máximos menores a lo que está reglamentado. Y es un tema de la empresa misma de transportes. ¿Correcto? ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Consultas? ¿Dudas que tengamos? Una ventaja interesante. Normalmente las exportaciones, que son exportaciones definitivas, se tienen que emitir a través de factura. Sin embargo, la exportación simplificada permite que el exportador también lo pueda hacer con boleta. Y esto, ¿qué implica? Implica de que no solamente tengo que estar en el régimen especial o régimen general, que son los regímenes en los cuales puedo emitir boleta de factura. Sino que también podría exportar estando en el régimen único simplificado, conocido como Nuevo Rus. Y por tanto, mis impuestos serían menores. ¿Correcto? Esa es una característica. Entonces, puedo emitir boletas de venta. Solamente en exportación simplificada. ¿Correcto? No hay agente de aduanas. No tengo agentes de aduanas. No pago, obviamente, la comisión de agentes de aduanas. Es un poco más simple la exportación, entre comillas, en algunas cosas. Sin embargo, se tiene que hacer una declaración simplificada de exportación. No pago. Sobre todo, no pago. No pago. Gracias por ver el video.